El año deportivo, 13 de julio de 2018, 10 y 41 los Nets acordaron canjear Alintua a los Hawks de Atlanta, señaló la madrugada del viernes una persona al tanto del trato. La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato dado que el traspaso no ha sido anunciado de manera oficial. La medida ayuda a los Nets a salir del atolladero de armadores y envía a Alint a otro equipo que también sufre de exceso de personal en esa posición. ESPN fue el primer medio en reportar el acuerdo, y añadió que los Nets y los Hawks intercambiarían futuras elecciones de la segunda ronda del draft. A Alint aún le queda un año y 12,5 millones de dólares del contrato que firmó hace un par de veranos. Solo pudo participar en 37 juegos con los Nets y apenas uno la pasada temporada, al sufrir un desgarro de tendón en la rodilla derecha durante una derrota ante Indiana en el primer juego de la campaña regular. Ahora, Lynn deberá ganarse el puesto en Atlanta, donde el armador Dennis Schroeder fue el líder anotador de los Hawks la pasada temporada. Los Hawks luego adquirieron los derechos por la estrella de Oklahoma Trialoun en el draft, un jugador de gran capacidad ofensiva.